¡Suscríbete al canal! Yo tengo un gran recuerdo de ese año de Juvenil División de Honor porque se juega una de las competiciones más importantes en esa edad y tuvimos la suerte de poder ganar el torneo, así que qué mejor sabor de boca que terminar la Liga campeón y ganar ese torneo que es el mejor en esa categoría. Sí, creo que a nivel de Juveniles es el torneo más bonito que hay porque te mides contra todos los campeones de todas las comunidades de España y creo que es muy importante vivir esa experiencia en Juveniles y este año el Juvenil ya lo ha conseguido gracias al equipo que tiene y al entrenador y a todo el cuerpo técnico y creo que les va a valer mucho no solo para esta temporada sino para todo lo que les queda. Sí, es el paso justo antes de ser profesional, de meterte en otra dinámica, pero como te digo es el torneo que culmina yo creo que la cantera, que es después de muchos años por distintas categorías el llegar a Juvenil A y jugar ese campeonato pues es el penúltimo paso antes de acierto profesional. Bueno, el balón de Jordi para Callejón, la controla con la escuela, magnífico. El paso atrás, puede marcar el vuelo el tercero, vea el vuelo y gol. Gol, 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 gol. Sí, para mí fue a nivel de torneo yo creo que ha sido el más importante que he podido ganar y la verdad que sí, que a nivel de club y de compañeros y de la gente que te enfrentas, la gente que te va a ver, ese tipo de campeonatos pues es muy importante. Sobre todo lo que tienen que hacer es ir a disfrutar allí porque es difícil estar ahí. Ellos han conseguido ganar la liga y ahora tienen que ir a disfrutar, pero sobre todo sabiendo que van con este escudo, que es con el escudo del Real Madrid, siempre hay que dejarlo lo más arriba posible. Lo que pasa es que ya la motivación de la propia competición hace que todo el mundo haya un clima bueno, sume, tenga buena actitud, algunas veces incluso hay que frenar el ímpetu de los jugadores. Yo creo que eso de los nervios se puede tener antes del partido, pero una vez que te metes al campo con ese ambiente, ese escenario, pues yo creo que esos nervios van fuera y solo piensas en jugar, hacer las cosas bien y pues intentar ganar los partidos para poder meterte en la final y llevarte un buen sabor de boca a ese torneo. La verdad que siempre el primer partido es bonito porque sabes que si ganas tienes mucha posibilidad de llegar a la final y la verdad que hay que encargarlo con la mayor ilusión del mundo y con la confianza que llevan durante toda la liga porque hay que hacer lo mismo que ellas haciendo durante toda la temporada, ni más ni menos. El primer partido es importante, recuerdo que en el descanso íbamos 0-0 contra Las Palmas y luego el equipo estaba un poco quizá trancado, pero después se soltó, jugó muy bien ese día y el resultado fue bastante bueno. Pero la diferencia es que ellos este año se han jugado el primer partido. También te sirve para un poco ver los rivales ya en directo de allí, que nosotros no tuvimos esa facilidad, pero ya estás condicionado por el resultado previo, por los goles del equipo que gane y bueno, simplemente un matiz, porque al final si eres tú y dependes de ganar todos los partidos o sumar más que el rival. El recuerdo es muy bonito, sobre todo recuerdo que desde el primer momento fuimos convencidos de lo que queríamos y creo que eso es súper importante porque luego llegas allí y los demás equipos también van muy confiados de lo que quieren y nada, simplemente éramos un equipo y eso lo reflejamos en el juego. En el hotel cuando llegamos, pues llevábamos un ordenador y había que hacer un té de música para animar los trayectos en autobús y tal. La verdad es que es una anécdota bonita porque todo el equipo, los 20 jugadores más técnicos, más fisios y demás, veías cómo vivían el partido y todos metidísimos cantando esas canciones del CE. Yo creo que eso también demuestra mucho y dice mucho de ese equipo que era un grupo fenomenal. Fue un día muy bonito porque justo coincidió con la despedida de Zidane y fuimos con el autobús por Madrid, dimos una vuelta por la Castellana, la gente se quedaba mirando, nosotros estábamos celebrando en el autobús, mucha gente en el Bernabéu y luego pudimos dar una vuelta honorífica en el Bernabéu antes del partido y para nosotros fue un detalle increíble e inolvidable. Los jugadores que bajaron, que están jugando en categorías superiores, como el caso de Granero, Adán, Raico y José Callejón, también ayudaron porque se colocaron en muy buena disposición y bajaron con bastante humildad para ayudar al grupo. De hecho, dos de ellos no juegan de titular, eran Raico y José, luego entraron, jugaron sus minutos y la verdad que la aportación fue fantástica. Ya era un grupo que estaba muy bien formado, donde había un ambiente fenomenal y fue muy fácil que nos adaptáramos nosotros. Además, los conocíamos de otras categorías y fue muy sencillo y la verdad que enseguida encajamos. ¡Gol! 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 Bueno, como bien decías al principio, no es fácil. Van a ser partidos duros, pero yo creo que han demostrado, sobre todo, superar muchas dificultades a lo largo del año. Iban mal clasificados, han ido terceros, cuartos y al final, al superar esa situación, yo creo que les va a valer y, por supuesto, tienen un buen equipo, el cuerpo técnico está muy capacitado para hacerlo y a veces también, pues, la suerte es importante, pero yo creo que lo pueden conseguir. Muchísima suerte de mi parte y de parte de todo el cuerpo técnico de Castilla. La verdad que hay que darles ánimos a los chavales y que sigan trabajando como durante toda la temporada, que seguro que consiguen llevárselo. ¡Gol! 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 Sí, el Jueven Iguil tiene un gran equipo, un gran entrenador, lo ha demostrado durante toda la liga y no tiene nada más que hacer que lo mismo que ha hecho durante todo el año, ¿no? Seguir en la misma línea, dar ese último empujón, intentar hacer un buen papel en la Copa Campeones, que yo estoy seguro de que lo van a hacer. ¡Estos jugadores! ¡Siete locos dólares! ¡Estos jugadores! ¡Siete locos dólares! ¡Estos jugadores!